Después de casi nueve meses desde que se dio a conocer el trágico caso de Norma Lisbeth, un adolescente de 14 años que perdió la vida a raíz de una pelea, finalmente, este martes 31 de octubre, se emitió el veredicto en contra de Azar Ailín, por parte de un juez del Tribunal de Enjuiciamiento Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El juez encargado del caso ha declarado a la joven Azar Ailín, también de 14 años de edad, culpable del delito de homicidio en contra de Norma Lisbeth, quien era su compañera de escuela en la secundaria oficial 0518, anexa a la normal de Teotihuacán. La sentencia en contra de la menor será anunciada el próximo miércoles 8 de noviembre a las 15 horas. Según fuentes locales, la condena podría ascender a un máximo de tres años de prisión. El caso que estremeció a la sociedad tuvo su origen el 21 de febrero de 2023, cuando se viralizó un video en las redes sociales que mostraba una violenta pelea entre dos alumnas. En el material difundido en las redes se observa a Azar Ailín golpeando repetidamente el rostro y la cabeza de Norma Lisbeth, quien intentaba desesperadamente protegerse de los ataques. Testigos presenciales del altercado relataron que la confrontación surgió después de que Azara citara a Norma en un terreno baldío para resolver sus diferencias mediante una pelea. Trágicamente, este caso de bullying acabó con la vida de una de las jóvenes.